buenos días a todos los usuarios de vanguardia estamos desde el puente de la novena reportando en un nuevo día sin carro y sin moto en el área metropolitana de bucaramanga donde cerca de 700 mil vehículos dejarán de circular por las calles de bucaramanga florida blanca pie de cuesta y girón ya vemos por aquí las personas caminando otras en bicicleta y otras que han tomado el transporte público para llegar a sus destinos